Agradecerle la anfitrionía de recibirnos esta mañana a estas legisladoras y legisladores de tres grupos parlamentarios, pero convertido en uno, en su grupo parlamentario que representa la mayoría de su proyecto transformador en México, en la Cámara de los Diputados. Venimos contentos de haber cumplido con esa responsabilidad de sacar adelante el presupuesto de egresos y desde mi grupo parlamentario ratificarle el compromiso de seguir cumpliendo con esta gran tarea que usted tiene de transformar a nuestro país, a nombre de nuestro grupo parlamentario del Partido Verde, pero también a nombre de nuestro partido, de cada una y cada uno de los regidores, presidentes municipales, síndicos, diputados locales, federales, senadores, de nuestro gobernador y de nuestro Consejo Político Nacional, quiero refrendar el compromiso de acompañar este proyecto transformador, de seguir adelante trabajando de la mano con usted. Reconocerle, señor presidente, que en el tema de la reforma eléctrica haya usted considerado elevar a rango constitucional la transición energética. Eso verdaderamente muestra un compromiso con el medio ambiente, que haya decidido por primera vez desde el gobierno federal emprender una inversión sin precedentes, como lo es la planta fotovoltaica en Sonora, que eso habla de que este gobierno tiene un compromiso con el medio ambiente y con las energías renovables. Por eso le decimos adelante, sí, vamos con usted hasta el último día del mandato, sin titubeos, sin medias tintas, ese es nuestro compromiso.